Vamos, pará, pará Pará, de vuelta Es un dron Un dron Un dron Un dron Un dron Un dron Aplausos No, 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 no es tímido Era blu contorno, ¿no? Aplausos No es fotogénico, no es fotogénico Lo que pasa Vora modelo Cuéntame, vení Él era modelo y una vez en un desfile contigo Te di un piquito Estaba en estilo yo pues, ¿eh? Estaba en estilo, y yo... Claro, ¿fue en W? En WLash ¿Salió el aire ese beso? voy a chequear todo por eso lo compartimos nosotros todos obvio que lo compartimos yo soy el ex Gustavo de los Santos como nos mira allá hermoso los dos Gustavo hermoso los dos qué placer verte este es el campeón tan precioso como siempre estamos disfrutando de esta pieza vas a invitar al programa te voy a invitar la próxima semana que mejor que para hablar de todo lo que ocurre en el espectáculo nacional voy a hablar de todo de todo y vos tenés una voz espectacular muchas gracias siempre acompañado es única es una voz única yo 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 voy a tener 90 como 65 46 años ah 65 de edad quise decir ah está bárbaro 65 de edad que no los aparento no para nada que me gusta para ti 65 de edad ¿esa no te gusta? tipo dron 65 de edad y 46 en la radio que le fui a la ciudad bueno gracias Gustavo Gustavo de los Santos chau 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 y acá estoy en el home de los premios Red Oro y con quién me encuentro a ver adivinen chicos qué linda que estás Valeria Mir mirá vamos a mostrar yo no tengo mi propio dron soy yo vos estás divino soy bárbaro como siempre como siempre estás de linda tanto tiempo tanto tiempo o sea te extraño si vamos a volver a hacer ficción Malqueridos 3 3 no si o 2 2 al regreso claro porque vos trabajaste esta noche te toca los Malqueridos que es la continuación me traes a los Malqueridos al regreso vas a tratar de nuevo Valeria si obvio si si voy a poner a tu pareja también te lo pongas no no tengo más pareja te peleaste me sigue a pata pero no importa no estás más con él no lo nombré igual no 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 nombré a mi pareja o sea mejor entonces te lista para la fiesta podés besar podés besar y mucho bueno te firmo hasta que entres dale chau 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 bueno Valeria Mir integrante de los Malqueridos modelos que estás tolla acá la gente de vientre sale me miran y claro con esta facha que tengo chau 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 chau